Otro hecho importante que el Padre Rincón nos va a contar es la historia de esa mañana del 18 de abril de 1825 cuando se habla de la tragedia del Tigre en San Francisco. ¿Cómo fue, Padre? Bueno, aquí está el relato auténtico, escrito por don Urbano de Iriondo, que fue hijo. ¿Pero este papel de qué época es? Este papel no, este lo copió un padre franciscano, con su puño y letra, un padre Félix Rodríguez ya fallecido. Pero lo copió del relato del primer cronista y del primer historiador de Santa Fe, don Urbano de Iriondo. Don Urbano de Iriondo es hijo de don Agustín de Iriondo, que era franciscano de don Seglar y trajo el San Francisco que está allí con las llagas, con los estigmas. Es el padre de Simón de Iriondo y es el abuelo de Manucho Iriondo, este señor. Aquellos que lo conozcan, Simón de Iriondo fue dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe y Manucho Iriondo, como dice el padre Hincón, de 1937 a 1941. Exactamente. Bueno, y don Urbano actuó muchísimo en Santa Fe, fue alcalde y fue muchas veces suplente de López y fue muchas veces segundo de López. Y acá casi siempre era ministro de la tercera orden y secretario de la tercera orden. Así que tenía mucho cariño. Cuando se anotizó de que el tigre había entrado en esta sacristía, por eso una ventana que estaba allí bajo el rostro de Jesús, y que había muerto un hermano allí en el piso. Allí por aquel lugar donde está marcando ahora la imagen de Roberto, por allí ingresa el tigre. Por ahí por una ventana, una ventanuca de balaustrada rota. Y llega hasta este sector donde vamos a mostrar ahora. Y llega allí, mata al hermano. Y allí en la puerta hiere gravemente al padre Magallanes, que lo se me de huella, y vive ocho días. Y en el claustro donde están aquellas, en la galería de aquellas señoras, mata a un chico que iba a tomar el hábito ese día. Y estos son los raspones que la tradición santa fecina. Yo no digo que la historia haya esto, porque Urbano no lo menciona. La tradición dice que fueron rasguños del tigre. Y que los curiosos, y los niños, y los turistas de cientos y cientos, que a veces vienen riadas de niños de toda la provincia y del país entero, ya habían agrandado tanto que tuvimos que ponerle vidrio. Para este serpazo del tigre usted me menciona que Urbano Iriando no lo describe. Dentro del ataque de ese día... Él describe la muerte del hermano, que estuvo tirado en el suelo... Hecho verídico, hecho ocurrido. Sí, 1825. Él describe la herida del tigre que le hace al padre Magallanes semidegollándolo. Y que el padre Magallanes, retirado a su pieza y luego al nosocomio, al hospital, vive ocho días y que está enterrado en Libia. Y la muerte del chico, del hermano, que lo mata en el patio. Y luego nos cuenta cómo él, los ocho soldados que vinieron con él, los vecinos que vinieron armados de palos y los perros comedidos que también entraron tras de los vecinos, le dan caza al tigre y lo matan en la última pieza, que le llamaban el preciso en ese entonces. Otra de las historias de este convento de San Francisco.